Antes de su fama actual Taylor Swift impresionó a la estrella del pop Britney Spears con su talento. Spears recientemente compartió en sus redes sociales un recuerdo del año 2000 durante su gira Oops I Did Again cuando una joven Swift la visitó entre bastidores para cantarle una canción. Spears, de 41 años, expresó su admiración por Swift, de 33, destacando su evolución a una de las figuras más icónicas del pop y mencionó que su preferencia por los vídeos musicales de Swift sobre las películas. Además, Spears reveló que Swift es su girl crush. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!